Bienvenidos sean todos, hoy les traigo un video que va a ser toda una joya, muchos ya entenderán y tendrán idea de lo que es un boss y un choch, pero se les escapan aquellos detalles importantes en lo cual nos interesa que es el choch, el choch tiene ciertas características que si no los tomas en cuenta puedes caer en la trampa, muchas veces el mercado incluso ahorita estamos notando de que los indicadores marcan un montón de boss, un montón de choch y al final de cuentas no son más que amagues, son simplemente manipulaciones del mercado para simplemente hacernos de creer de que se dan una dirección para luego repartir en la opuesta, entonces vamos a estar muy pendientes, vamos a aprender aquí las características más importantes de ello y bueno, a darle like de primera mano, arrancamos, ¿qué es un boss? un boss no es más que una ruptura de estructura, es aquel movimiento pro tendencia tal cual como lo vemos acá, de forma conceptual un boss es considerado el rompimiento de un with point previo, aquí tenemos que tener también entendimiento que es un strong y un with point, al final de cuentas estar pendiente y tener correcto entendimiento de lo que son estructuras del mercado, entonces, with high, dijimos que el boss es la ruptura de aquel with high, no es más que aquel alto o mínimo débil que simplemente no tuvo la capacidad de hacerme una ruptura estructural, así lo vamos a dejar por ahora para después complementarlo junto a lo que es el choch, entonces entender que el with high es el que se vulnera y el strong o por lo menos el whip es el que se vulnera y el strong es el que se mantiene fuerte y el que nosotros vamos a tratar de buscar para nuestras operativas, with fácilmente vulnerable que es aquel que me da la pauta del boss y el strong es el que vamos a ver más adelante, entonces pasamos a continuación, la ruptura de un máximo o mínimo débil, importante tomar en cuenta que para poder seguir apreciando de que se mantiene el boss, tal cual como lo vimos que es aquel movimiento pro tendencia, debe ser una ruptura con cuerpo de vela, estar muy pendiente porque suelen jugar mucho, amagando mucho, hacer aquellos movimientos donde sencillamente el mercado de repente viene completamente alcista aquí lanzo nada más una mechita por encima de este máximo y a partir de ahí revierte, estén pendientes, recuerden el video donde les hablaba de stoppong, aquellos movimientos de stoppong suelen ser rapiditos simplemente con una mecha y para hacer creer de que estamos ante un boss y después de ahí lo que se viene es una masacre, muy pendiente con ese detallito, por eso les pongo aquí esta característica de que es ser una ruptura con cuerpo de vela, como vimos el boss es un movimiento pro tendencia, aquí no vamos a afinar mucho, nos vamos a dedicar no es tanto porque es una de las cosas más sencillas, a nosotros lo que más nos interesa cazar es el choch, aquel movimiento que va a darme el cambio, tal cual como su nombre lo dice, cambio de carácter el choch será el primer indicio que tendremos en la estructura de mercado que avise un cambio de tendencia, por eso es tan importante él, tratar de anticipar justamente a partir de donde el mercado que venía con una tendencia claramente alcista a partir de ahí va a revertir pero entonces como lo sé, como tengo idea de que esto realmente va a pasar entonces el choch es la ruptura de un, aquí se me borró strongpoint, entonces como vimos a diferencia del boss el choch es el strongpoint, la ruptura del strongpoint, ya vamos a ver ir para acá y vamos a ponerlos a resaltar, tal cual como lo vimos y les comenté anteriormente, nosotros debemos buscar operar en aquellos puntos estructurales fuertes, cuál es ese punto estructural fuerte, el que tuvo la capacidad de continuarme la tendencia, así de sencillo no nos vamos a complicar tanto, si usted vio que este mínimo me generó un máximo perfecto en este mínimo yo puedo considerar de que un punto operativo válido incluso estar pendiente porque recordemos que también existen los órbitos, los decisionales y los extremos, entonces no siempre viene a llegar justamente aquí, pero entonces entender de que la tendencia sigue manteniéndose vigente siempre y cuando se mantengan las rupturas de los puntos débiles tal cual puede darse esta situación para patrones alcistas o revertir lo que sería esta tendencia esta estructura entonces, lo que vamos a pasar a entender aquí, que es lo que es el choch voy a venir y ampliarlo para acá para que tendramos un correcto entendimiento de lo que venía pasando, aquí que es lo que veremos veremos que el mercado venía claramente con una tendencia alcista podríamos llamar que aquí los boss serían todos estos movimientos las rupturas de estos máximos claramente las rupturas los width point simplemente me interesa que viene desarrollando máximos y mínimos ascendentes va a llegar un punto en el mercado en que sencillamente el mercado vino llegó un punto y a partir de ahí se rompió la estructura que claramente venía alcista una estructura que claramente alcista este primer patrón de reversión este primer indicio de cambio va a ser el que me va a lograr anticipar de que la tendencia que venía claramente alcista a partir de ahí va a revertir muy pendiente este detallito porque a partir de aquí es donde se vienen a dar las mejores entradas que nosotros vamos a encontrar en el mercado entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando nos encontremos un choch? muy bien primero entender de que un choch debe estar antecedido por un sweep un movimiento de barrida ya van a ver por qué porque es aquí donde viene la trampa más importante y al igualito se los voy a detallar un poquito más adelante entonces, cuando nosotros tenemos un choch no vamos a entrar en short en este mínimo, ¿no? porque al final de cuentas aquí abajo ya rompió la estructura debemos cazar el retest veremos que el retest la gran mayoría de las veces viene a darse justamente en aquel punto que me dio origen aquel movimiento de ruptura es ahí donde viene la parte importante de lo que es un order block, ¿no? un order block también importante es aquel que tuvo la capacidad de generarme una ruptura estructural sea en forma de boss o sea en forma de choch al final de cuentas si estamos operando pro tendencia tratar de cazar aquel order block que me genera una ruptura al system en ese caso estamos hablando en esa situación en este caso como estamos hablando de un movimiento de reversión vamos a tratar de cazar un short en una tendencia al system entonces aquí vamos a ir un poquito en contra tendencia y por eso debemos estar aquí aún más pendientes porque estamos en contra tendencia suelen ser un poco más peligrosos pero realmente el rendimiento que da esto es una locura muy pendiente estos detallitos ya vamos a ver incluso ejemplos al respecto voy a achicarlo un poquito para que veamos las pautas de un buen choch que es lo que más nos interesa en este video primero debe ejecutarse en una sesión correcta voy a colocarlo para acá para que se vea bastante claro ejecutarse en una sesión correcta no me interesa recordemos que en las sesiones de mercado hay momentos donde el volumen es muy bajo si ustedes ven de que en ese momento tipo estamos en una sesión Australia estamos por allá en horarios donde el volumen de mercado incluso en aquella brecha horaria donde no hay sesión activa entonces tratar de buscar de que preferiblemente los movimientos de cambio de carácter principalmente no tanto los bots sean en sesión New York que es donde está el volumen más importante tratar de que sea tras la llegada a un POI correcto a un order lot y aquí debemos estar muy pendientes y por eso se los voy a poner a recalcar aquí nuevamente a mí no me interesa un choch que me lo haga en el medio de la nada si yo veo que el mercado no llegó a un vericio o no llegó a un order lot importante en este caso citando el ejemplo si vemos que estoy rechazando lo hizo en el medio de la nada y me hace un choch eso es mentira en la gran mayoría de las veces mentira y ya vamos a ver ejemplos respecto a esto muy pendientes por aquí porque es ahí donde está la trampa llegar a un order lot correcto como se los pongo aquí un choch en medio de la nada es de baja fiabilidad y debe ser antecedido por un sweep como les digo antes de eso debe haber barrio liquidez previa entonces los dos pautas donde suelen generarse las mayores trampas son se da un choch en el medio de la nada y se da un choch sin sweep ya vamos a ver ejemplos de de estos casos venimos para acá ok venimos para acá estamos justamente en esta gráfica que vemos que viene con una tendencia claramente al cista debemos estar muy pendientes una forma muy sencilla tú puedes graficar esto en forma de líneas para ir viendo simplemente cómo va desarrollándose tu estructura ¿por qué? porque te interesa ver cuáles son los máximos y los mínimos importantes hasta ahora es así como viene la pauta completamente al cista máximos y mínimos ascendentes muy bien pero va a llegar un momento donde el mercado tal cual como estamos viendo viene y está retrocediendo yo muy pendiente voy marcando los máximos y los mínimos simplemente voy poniendo una rayita por encima y por debajo para ir viendo qué es lo que está pasando primero me doy cuenta de que aquí el mercado teóricamente aquí no hay voz recuerdan que les dije que tiene que ser ruptura con cuerpo de vela mira por aquí primera alarma a continuación veremos de que el mercado entonces viene y me hace una primera ruptura una tendencia que claramente venía al cista este mínimo está válido tuvo la capacidad a pesar de todo generamos un nuevo máximo sí muy bien pero entonces aquí yo estoy cantando de que ya hay un primer chocho en el mercado cambio de carácter la tendencia que venía claramente al cista pan 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 retrocedió está válido porque adicional mira dónde tiene el sweep barrió liquidez antes de revertir muy bien qué es lo que hacemos nosotros en esta situación notaremos que aquí lo que estamos identificando es que venimos con una tendencia inicialmente bajista la advertencia que a partir de ahí vamos a tener un indicio de cambio qué es lo que hago marco dónde están mis order blocks este fue el mini punto inicial donde el mercado retrocedió y luego me voy a lo que sería el extremo esta zona de acá pauto mi posible operativa qué es lo que hago coloco dos trades primera entrada en este punto como no tenemos certeza de hacia dónde se va a dirigir el mercado el stock loss lo tenemos que poner siempre un poquito por encima del order block no lo podemos poner tan inmediato y proyecto operativa adicional miren cómo tenemos perfectamente liquidez a favor sin inventar mucho podría proyectarse hasta este punto y a partir de ahí no invento más nada miren cómo a continuación probablemente el mercado venga a reteste alguno de estos dos order blocks y a partir de se vaya mira esto es lo mágico del smart money concept mira la precisión que nos provee entonces inicialmente un trade ratio 6 a 1 vamos a ver si cumple y se nos da el target pero mira cómo ese primer indicio de cambio me avisó de que el mercado a partir de ahí iba a dar un retroceso y mira lo que suceda a continuación perfectamente total punto de entrada preciso pasamos entonces a los siguientes pautas mira lo que nos encontramos acá también estamos en una tendencia alcista tal cual como estamos viendo el mercado a partir de aquí está teniendo una recuperación mínimos y máximos ascendentes y nosotros notamos claramente estamos teniendo voz a favor muy bien sucedió perfecto que es lo que vemos acá nos encontramos un primer shot claramente es lo que nos estamos encontrando tubo sweep tal cual como los vemos vamos tal cual como vemos aquí tenemos un sweep muy bien cambio de tendencia bajo ese criterio entonces identifico dónde está mi order block aquí nos encontramos un order block de forma de mecha bastante amplio incluso podríamos afinar y colocarlo justamente en el reyección block tal cual como no los encontramos acá y colocamos nuestra entrada miren lo que pasa a suceder a continuación llegó tocó la entrada a la perfección mira perfecto bonito pero qué es lo que sucede y por qué es donde está la trampa aquí miren dónde está el detalle primero que nada entender de que el choch que no los hizo no los hizo en el medio de la nada no llegó a donde era el order block una trampa para sencillamente hacer de creer de que a partir de ahí vamos a tener un movimiento de reversión y mira cómo continúa y llega justamente al order block tampoco se frenó en el order block porque no era un punto que realmente era válido pero entender de que cuando tenemos aquellas reversiones o aquello choch en el medio de la nada es una trampa en la mayoría de los casos tratar de buscar estimar de que aquel choch que nos origina el mercado sea tras llegar a un order block tal cual vamos a poner más adelante este siguiente creo que es un ejemplo bastante también chévere mira lo que nos encontramos acá tenemos una tendencia aquí en esta temporalidad menor está claramente bajista miren como el mercado venía desarrollando mínimos descendentes muy bien a partir de aquí el mercado vino y nos hizo un choch tengo el choch bajo ese criterio entonces que es lo que hago coloco mi entrada busco que justamente a partir de este order block de aquí fue que se dio origen a este movimiento alcista tengo igual high por esa zona razón por la cual puedo proyectar un trade justamente hasta aquí arriba pero miren lo que sucede a continuación llegó a la entrada ahí jugando muy bien salvado por la campana mira que bueno listo me salió ahora se va a ir a profit mentira mira la maldad que hacen se va directamente abajo te saca stock loss pero por qué qué sucedió aquí que pudo haber hecho de que el mercado se cayera o que simplemente tu entrada fallara nuevo sweep y tú te pones a revisar aquí el mercado qué fue lo que hizo lo ideal es que el mercado fuese hecho esta ruptura hasta este punto rompió a partir de ahí si busco mi entrada pero nuevo sweep razón por la cual este trade iba completamente a fallar y a pesar de que tuvieras liquidez a favor de tu trade tuvieras todos los criterios perfectos para tú desarrollar tu entrada resulta que no te diste cuenta de que no cumplió con alguna característica importante y por ese motivo ese shock que usted identificó que al final de cuentas como lo pintan aquí está completamente bien pero al final de cuentas también el mercado que fue lo que vino aquí simplemente a retestear este order block miren la precisión con lo que lo hizo para continuar lo que sería una tendencia bajista a partir de ahí retroceso esto se los traigo porque justamente vos y shock se los traigo para explicarlo a detalle para que vean cómo es porque el día de mañana les voy a traer un nuevo indicador basado en smart money concept y entonces principalmente identifica boss y shock pero usted debe también tener correcto entendimiento de cuál es el boss válido cuál es el shock válido y en base también a esto ayudarte para poder identificar el order block importante entonces bueno preparen practiquen este tema de hoy para que mañana entonces practiquemos el indicador que les voy a traer y ya usted sea simplemente un trader perfecto entienda cómo se mueve el mercado le saque rendimiento que es lo que más nos interesa y bueno más que nada eso nos dejo una próxima nos vemos el día de mañana y recuerda deja tu like y comentario por ahí nos vemos